Se llama ahora, en este momento, con un día y una jornada súper intensa de yoga. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenida a la mañana del 4. Muchísimas gracias por la disponibilidad, por la invitación. Acá en Jujuy hace aproximadamente nueve años que lo organizamos, que es bastante, es bastante en relación a las provincias que también más grandes lo organizan. Es una celebración que se realiza en el mundo, es el 21 de junio, en sincronía con el Inti Raimi, con la noche más larga, tal cual. Entonces, en todos los lugares del mundo, las personas se juntan a meditar, las actividades son libres y gratuitas, como va a ser acá el sábado 22, en Infinito por Descubrir, que hoy se llama Conectar Lago. ¿Cómo llega el yoga a tu vida? ¿O qué genera el yoga en tu vida? Porque por ahí este mensaje sirve para un montón de personas que dudan, que piensan que simplemente es sentarse, cerrar los ojos y arrancar. Bien, eso de sentarse y cerrar los ojos y arrancar sería lo que nosotros tenemos como la meditación. Ok. Llega a mí, a través de ellos ya estaba buscando algo que no lo podía percibir en mí, viste cierta inquietitud o cierta ansiedad que empezaba a sentir cuando tenía 28. Entonces, me acerqué a una escuela de yoga y ellos hacían actividades libres y gratuitas por un alimento no perecedero, que es lo que hacemos el Día Internacional de Yoga también acá hoy. Y empecé a ir despacito. Al principio tenía cierto juicio, prejuicio, no sabía bien cómo era, pensaba que era muy joven, después me di cuenta de que no era tanto. Entonces, se me acercó bien con los ejercicios de respiración. A mí nunca me habían explicado cómo respirar una emoción y hoy, con 13 años de oficio, les comparto que en general, si no tenés una afección respiratoria, nadie te habla de cómo respirar. En general respiramos lo que sería de la caja toráxica para arriba y principalmente más las mujeres. Si vos haces deporte, ya empieza a relacionarse un poco más, pero en general es aeróbico y esto es anaeróbico. En yoga respiras por la nariz, inhalas por nariz y exhalas por nariz, lo que hace que vos puedas sentir la brisa fresca cuando ingresa y el sonido. Por otro lado, si yo respiro por boca, hay un montón de virus y bacterias que tienen más posibilidades de ingresar y está claro que el pulmón se enfría, porque no tiene todo este conducto que lo va calentando. Así que llega a mí a través de lo que después fue un momento meditativo. Al principio no, cuando me sentaba me aparecía lo último que hice, el celular, hoy día el celular, una oscilación que hace la mente entre el pasado y el futuro. A mí lo que le cuesta es estar en el momento presente, eso es lo difícil. ¿Es el gran enemigo del yoga hoy del celular o no? Pienso por lo acostumbrado que estamos a estar así. Yo no lo pensaría en términos de enemistad, vos me entendés lo que digo, ¿no? Al revés, yo lo que hago tanto en el estudio como en el consultorio, les hago una ficha técnica. Entonces, en esa ficha médica, que para mí es el GPS de la persona, le pregunto, ¿trabaja mucho con celular? Sí. Y la persona le gusta su trabajo, vos te gusta tu trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Compensamos. Si vos tenés ocho horas en frente de una máquina, ocho horas con máquinas pesadas en la espalda y demás, lo que hacemos son los ejercicios compensatorios. En la actualidad, aproximadamente el 80% de nosotros tiene rectificación de cervicales. Las cervicales, lo explico un momentito, ¿no? Sí, obvio. Son huesitos más chiquititos que las lumbares. Entonces, no están diseñados para cargar los seis kilos de la cabeza haciendo esto todo el día. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero yo? Compensar ese movimiento. Claro. Entonces, darte a vos salud, bueno, me encanta mi trabajo, necesito el celular, perfecto, cada dos horas, corto 15 minutos, me estiro, elongo, respiro, me hago tal vez unos cinco minutos de ejercicio para regenerar energía. ¿Se entiende lo que es? Sí, obvio. No dejo el trabajo. No, 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 como una pausa activa. Como una pausa activa y algo más. Veo cómo irrigar mejor mi sangre a la cabeza. Si yo estoy, por ejemplo, en un estado de defensa de estrés, un segundito, también me alargo. Sí, 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 por favor, también. El estrés no es malo, ese es un concepto erróneo que nosotros tenemos. El estrés es un dispositivo que nos alerta cuando hay una situación que nos pone en emergencia. Ahora, lo que es negativo es el distrés, que es vivir en ese estado de correr o defenderme. Entonces, si yo vivo en ese estado de que tengo que salir a correr o defenderme, mi sangre se va a los músculos grandes, a las piernas, no está en la cabeza. Entonces, yo tengo que ser una decisora en una empresa, en una función pública o en mi caso, en mi ámbito. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, me tomo cinco minutos para que esa sangre vaya a la cabeza para tomar mejores decisiones. Bien. Luciana, ¿qué tipo de yoga haces vos? ¿Cuál das? ¿Y qué tipo de yoga vamos a encontrar también en este encuentro en Conectar Label 22? Yo tengo dos títulos. Soy profesora de Jata y después me fui a estudiar a Córdoba y estudié Ashtanga Yoga. Ashto es ocho. Son como los ocho pasos. La traducción del sánscrito al español sería los ocho pasos para la iluminación o los ocho pilares para llegar a una vida en plenitud. Sería eso, ¿no? Vamos a tener, creo que todas las técnicas de yoga. Vamos a tener dos baños de gón. Va a haber charlas sobre otra gran afección que casi todas las personas tenemos en un 90% son las afecciones digestivas junto con las respiratorias. Hoy se sabe que hay como un segundo cerebro que es el estómago y tal vez un segundo cerebro que están ahí, que intiman, que es el intestino grueso. Digo, no estamos separados. Entonces, cuanto mejor podamos respirar, mejor esa digestión se va a dar, mejor esa excreción va a suceder. Están los profesores también de Kundalini, Vinyasana Yoga, están casi todas las técnicas de Jujuy. ¿Qué hay que llevar para participar? ¿Tenemos que llevar nuestro mat? ¿Qué es necesario? En general les pedimos que traigan mat o una mantita. ¿Sabés con qué vienen mucho con los aislantes de la carpa? Ya hemos pensado que funciona. Claro. Eso. No te prives de venir porque no tenés justamente el mat. Al contrario, tenés tiempo de pedir... ¿Qué es el elemento en donde uno se apoya? ¿Qué es el elemento en donde uno se apoya? Tal cual. Una colchoneta. Una colchoneta. O le pedís a alguien y de paso lo invita. Che, vamos al Día Internacional de Jujuy, hacemos un baño de bon. Este año pudimos sumar dos baños de bon. Entonces, bueno, que sea... ¿Se puede por ahí alguien que diga, no, pero yo nunca hice, ¿qué voy a ir? ¿Lo mismo puede ir, vivir esa experiencia? Te agradezco mucho la pregunta porque es la gran pregunta que me hacen. Personas con obesidad, adultos mayores, personas que nunca hicieron yoga. Justamente son estos espacios con entrada libre y gratuita, con una oferta no solamente de un montón de profesores de yoga, sino estanes que acompañan también, estanes de personas locales, de emprendedores locales que acompañan. Estos son los lugares. Para que vengas y digas, esta técnica me gustó, esto me puede venir bien, esto no, esto es. Totalmente. Por último, Luciana, porque ya nos tenemos que ir al contacto con el móvil, porque es dinámica esta mañana. ¿Qué podemos hacer que sea pequeño, reducido? Yo sé que es difícil, pero que sea una muestra de quizás lo que va a pasar. Dale, ¿lo probamos? ¿Les parece? Yo me traje un pequeño instrumento que se llama cuenco. Ya el sonidito del cuenco ya nos coloca en otros lugares porque es la vibración del sonido. Nosotros también somos vibración y les propongo una respiración simple y sencilla. Vamos a inhalar por nariz, deja que ingrese la brisa fresca y que ingrese un aire cálido. Todo por nariz. Volve a inhalar por nariz profundo, llevando el aire a la zona baja del pulmón, zona media, zona alta y solta todo el aire. Solta para que ingrese lo nuevo. Y solo respira. Aparecen imágenes, colores, pensamientos. Dejalo que eso pase como pasan las nubes en el cielo, como pasan las olas de un calmo e infinito océano. Y solo respira. Fíjate si podés relajar el maxilar inferior un poquito. Lleva tus manos a la altura del corazón. Conecta con tu corazón. Te vas a ver, vas a observar que no es tan apenas apoyar las manos, no sentís ya, ya, ya al corazón. Esas sos vos, eses sos vos. Solo inhalo y exhalo. Lo hacemos una vuelta más. Y donde estamos, despacito, abrimos los ojos. Wow. Muchas gracias, eh. Namaste. Muchas gracias. Gracias, eh. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y en este caso para hablar de nuestras emociones y obviamente el disparador tiene que ver con esta película que está dando vueltas el mundo en relación a qué pasa con las emociones, cómo manejarlas intensamente, sobre todo en nuestros adolescentes y por eso nos acompaña la licenciada Berenice Ruejas. Berenice, ¿cómo estás? Antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia y gracias por invitarme siempre. La primer pregunta que quiero hacerte en este caso es, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Cuándo nuevas emociones comienzan a invadir el cuerpo de los chicos? Claro, bueno, vos decís esta peli viene de 10 porque a los psicólogos nos ayuda para que los padres entiendan cómo este cerebro se va a desarrollar. Y en este desarrollo aparece el tumulto de emociones, los cambios, los estados emocionales abruptos. Esto de repente hablaba y era feliz todo el día y ahora está todo el día triste, o está bajoneado, o está inseguro, o está ansioso. Entonces es súper importante escucharlos, atender esas necesidades, porque ahora es cuando esa ebullición en la adolescencia va a venir. Para que tomo nota, entonces, ¿nos puede enseñar a entender a nuestros hijos adolescentes? Sí, por supuesto. Algo que es muy difícil. Porque nosotros siempre hablamos muy técnico, ¿no? En todos los que hacemos neurobiología, es como que el cerebro se construye y las funciones y las áreas y el lóbulo frontal, la amígdala, el hipocampo, todo esto. Entonces todos los padres se empiezan a asustar, pero en realidad hay que pensarlo así, es una construcción de las emociones, porque nosotros respondemos con acciones de acuerdo a las emociones que sentimos. Entonces es súper importante estar atento a eso. Emociones que llegan en la juventud, en la adolescencia. Tengo acá, en relación a la película que hablábamos recién, ansiedad, el aburrimiento o la somnoliencia, y también la envidia y la vergüenza. ¿Cómo invaden eso en el cuerpo, en la cabeza de un niño o de un adolescente? Un montonazo, en la autoestima, por ejemplo. ¿Tiene que ver con esto, con la construcción de la autoestima? Claro, porque imagínate, ellos empiezan a cambiar, su cuerpo empieza a cambiar, entonces aparece este síntoma de la vergüenza. No solo cambia el cuerpo, sino que empiezan todos los cambios puberales esperables, que uno dice, ay bueno, no exagerés, te cambió la cara, te cambió esto. O sea, bueno, hay que atenderlo, porque eso en la autoestima, y sobre todo a nivel grupal, a nivel social, impacta mucho en los adolescentes, porque están muy preocupados por la imagen. Entonces, la vergüenza es un síntoma que va a aparecer, la timidez, y esto de la envidia, ahí siempre aclaro yo, y en el consultorio uso un libro, para distinguirla de los celos. Porque son dos cosas totalmente distintas. Ahora es cuando empieza a aparecer en el adolescente, yo quiero lo que tiene el otro, porque me gusta más lo que tiene, y empieza la discordia con los papás. ¿Por qué no me compras lo que tiene él? ¿Por qué no puedo tener lo que tiene el otro? Entonces, es súper importante entender eso para acompañarlos. Quieran o no, los adolescentes van a tener estas emociones en los próximos años. ¿Cómo, no te digo que controlarlas, pero sí cómo aprender a convivir con las mismas? ¿Cómo entender a estas emociones? Es una re buena pregunta. Estamos en un cambio social muy grande, porque generacionalmente nosotros tenemos una brecha, en donde quizás hay una etapa de papás que las emociones no se les daba lugar a la escucha, a la contención, a hablar, a traerlo a la mesa todos los días. Y hoy sí, estamos todos los terapeutas tratando de que se hable de las emociones, que se valide, porque también nuestro cerebro necesita esa retroalimentación para desarrollarse mejor. Porque si no, respondemos con malas acciones por ocultar emociones. Entonces, validarlas es fundamental. Es una revolución dentro del cuerpo y la cabeza del adolescente, pero también es una revolución dentro del cuerpo y la cabeza de papá y mamá. En este caso, ¿cómo actuar como padres ante esta situación, ante estos cambios? Claro, primero es un aprendizaje para los papás que no saben hablar de las emociones. Primero tengo que reconocer yo mi emoción. Por ejemplo, el enojo aparece muy fuerte en el adulto y en el adolescente. Entonces, primero reconocer si yo me estoy enojando y corresponde mi enojo, me aparto, respiro, busco técnicas de relajación para después volver a entrar en escena. Porque si mi hijo viene y me plantea una situación y yo me quedo con la situación y el enojo, puedo dar respuestas bastante negativas y afectar ese proceso. Afectar ese proceso que tiene esto de cómo darle lugar a entenderlo y que no se sobrepase o que vaya a buscar ayuda donde no debe. Me quedo con este ejemplo que decías, ¿no? Cuando viene en relación a la envidia tu hijo o tu hija y te dice, yo quiero lo que tiene mi amigo o mi amiga. Como padres, ¿cómo hacemos si no podemos darle esto? ¿Cargamos una nueva mochila o qué hacemos ante ese pedido? ¿O qué hacemos ante la situación? Cuando vienen, me dicen, papá, estoy aburrido. ¿Salgo corriendo a jugar con él o cómo actuamos ante esto? Bueno, con la envidia tengo que trabajar desde la casa con la anticipación. A ver, esta es nuestra realidad, esto te podemos dar, es buenísimo que tus amigos tengan eso. Siempre también trabajarlo con la anticipación. La anticipación es una herramienta fundamental para los papás en todo. Y para el tema de esto del aburrimiento, bueno, ahí es donde nuestro cerebro se nutre y se tienen que aburrir. No tenemos que facilitarle porque este cerebro también está encaminándose a tomar decisiones. Se está construyendo para un futuro. Entonces, si yo fácilmente le resuelvo una situación, no lo ayudo que a futuro aprenda a tomar decisiones porque le di todo ya solucionado. Aunque nos pongan cara larga, como decimos, aunque se den vuelta, refunfuñen y se enojen, ¿nos escuchan nuestros hijos adolescentes? Sí, aparte es fundamental crear el diálogo desde muy temprano porque hoy también hay que pensar que en esta brecha la adolescencia empieza más temprano. Entonces, desde muy temprano ya tengo que estar atendiendo qué síntomas hay, qué está pasando y escucharlos, sobre todo darles lugar. Y el escucharlos no es exponerlos socialmente porque también pasa esto, ¿no? En la mesa familiar todos hablando de lo que le pasa y exponen en familia. No, es súper importante apartarse, buscar lugares, tomar mate. Por último, hasta los 40, ¿y cuánto es la adolescencia? No, ahí hay un error. Hoy en día se considera que la adolescencia arranca entre los 9, que es una preadolescencia, 9-10, que empiezan con otros síntomas mucho más estirados y termina y culmina en los 25 años, porque el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, que es el lóbulo frontal el que controla justamente todo, emociones, conducta y toma de decisiones. Escuchar, reconocer y entender nuestras emociones, particularmente las de nuestros adolescentes. Gracias, veré, como siempre. Gracias a ustedes. De la mano de Árbol y Vida, este proyecto que ha crecido de a poquito y que hoy se ha transformado realmente en un eje muy importante de profesionales, voluntarios que trabajan en el cuidado del medio ambiente. Por eso nos visita el ingeniero Ezequiel Medina, que es justamente su referente para hablar de una muy buena noticia para Jujuy. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Buen día. Bueno, contanos del número que están preparando para el verano, que es sin lugar a dudas lo que habla a las claras de la seriedad y el avance del proyecto Árbol y Vida. Bien, estamos ya programando todo para empezar ahora en el verano, cuando empiecen las precipitaciones, en plantar 80.000 árboles de queño, 30.000 en Puna y 50.000 en la zona de las Yungas. Esto habla a las claras, ¿no?, de lo que vienen trabajando. ¿Te imaginabas hablar de este número? Bueno, porque vos lo contás con mucha aliviandad, pero ayer cuando estábamos en el departamento de noticias y conversamos un poco el tema, habla a las claras del logro, de la seriedad, de la gente, de los voluntarios, de la pasión que le han puesto. Sí, para nosotros es un gran número y nos va a llevar por lo menos de 5 a 4 meses de trabajo plantarlos. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, nosotros estamos dentro del programa Acción Andina y ellos plantan ese número en un día. Entonces, es como que es mucho, pero a la vez no es tanto. Y viendo los números de cuántas hectáreas se están deforestando por día o por meses, el número no es mucho, pero bueno, es nuestro aporte. Bien, Ezequiel, te quería preguntar, para la gente también que conozco y se interiorice un poquitito más, ¿por qué la queño? ¿Cuáles son las potencialidades que tiene esta variedad de árbol? En la Puna, en la Quebrada, sabemos obviamente que es un árbol muy tradicional, pero ¿cuáles son, digamos, las ventajas que tiene, teniendo en cuenta las regiones que componen la provincia? Sí, es el árbol que crece a mayor altitud. Entonces, al estar en las partes altas de las cuencas, conserva lo que es el recurso agua. Protege el suelo y origina lo que se llama una lluvia horizontal. El agua que viene en niebla condensa en este árbol y cae lentamente y, bueno, forma agua. O sea, hace que caiga más agua. Entonces, fundamental conservarlo, sobre todo, donde estamos trabajando, articulando fuerte con la universidad y el Ministerio de Ambiente, que es en el Parque Provincial Potrero de Yala. Quiero quedarme con la pregunta de Flor, ¿no? Porque si hablan de reforestar es porque hay un peligro detrás. ¿Por qué sufre tanto? ¿Para qué utilizan la queño? ¿Por qué hay que reforestarla o hay que sostenerla constantemente? Está amenazada por el cambio climático. La tesis doctoral, que bueno, está en proceso, que la estoy escribiendo y me está costando, pero vamos, muestra de que está sufriendo algunos cambios, digamos, en su distribución por las temperaturas. Y también porque en la puna fue muy extraída para leña, como es, hay dos árboles solamente en la queño nativos y este es uno de ellos y lo usaron mucho para leña, para construcción, para postes y son bosques milenarios que, bueno, van perdiendo también, bueno, por actividades como la apertura de caminos, minería, son todas cosas que comprometen la conservación de estos bosques. Entonces, bueno, lo que buscamos desde el proyecto es cómo los conservamos para que también las comunidades y los pueblos originarios sigan teniendo este recurso, puedan seguir utilizándolo a lo largo del tiempo. Quisiera aprovechar este eje para que conversemos una cuestión, ¿no? Porque vemos acá en el Parque Potrero de Yala, que es uno de los escenarios donde están trabajando, que la humedad, el verde, la flora, a simple vista se conserva. Pero hoy los que transitan habitualmente las rutas de la puna y particularmente el interior de la puna hablan de estas lluvias intensas que han llegado, que han perjudicado, por ejemplo, a los pequeños productores y de noticias que muchas veces no nos enteramos aquí en Capital. ¿Se está notando mucho este cambio climático, el impacto en estos lugares? ¿Qué has experimentado? Bueno, sí, se nota. Yo, por ejemplo, en el Parque Potrero de Yala, notamos como un verano más caliente, quizás. Es una idea mía, habría que ver los datos. Pero se nota ahí en la puna, bueno, cuando aquí llueve mucho, allá en la puna no llueve mucho. Entonces, por ahí se nota la sequía también. Y a veces llueve muy concentrado y, bueno, se cortan los caminos. Hubo momentos en donde no teníamos paso por algunos ríos que crecían, pero sí, se nota. Se nota que hay un cambio. Ezequiel, quiero hacerte también otra pregunta vinculada con esto, ¿no? ¿Cómo es, digamos, el proceso para la producción de estos 80.000 plantines? Porque ustedes recién lo decían, ¿no? Parece un número muy al pasar, pero si uno se pone a pensar, es una cifra enorme, digamos. ¿Cómo hacen para lograr la producción de estos 80 plantines? Que, bueno, después, por supuesto, a principios del año que viene, van a ser plantados en estos lugares. Bien, comienza con la cosecha de semillas, que la hacemos en los meses de diciembre a marzo. Después, estas semillas las llevamos a nuestros viveros o invernaderos que construimos en diferentes puntos de la provincia. Tenemos uno en el Parque Potrero de Yala, tenemos en Humahuaca y tenemos en Santa Catalina también. Claro, deben estar ubicados estratégicamente, ¿no? Según las condiciones climáticas también, ¿verdad? Claro, y según los sitios donde vamos a plantar. Bien. Y, bueno, después nuestros viveristas ahí llevan estas semillas, digamos, a un sustrato, almasivos, las hacen germinar. Cuando germinan, las pasan a una maceta y, bueno, esperamos que crezcan y las van cuidando, regando, haciendo algunos cuidados culturales, digamos, que se les hace a los arbolitos. Y después, cuando llegan las precipitaciones, empezamos a plantar. ¿Esequiel sigue recibiendo voluntarios? Sí, siempre, siempre, siempre los esperamos. Estamos aquí en San Salvador, tenemos tres viveros, así que se pueden comunicar al Instagram de Árbol y Vida y pueden trabajar como voluntarios, aprender y pasar un buen rato ahí con nuestros técnicos. Siempre agradecidos por mostrarnos esta luz al final del camino. Esequiel, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Nuevo aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, actos en la provincia de Salta, con participación también de autoridades provinciales, está el gobernador Carlos Zadir y demás. Pero nosotros queremos conocer un poco de historia, de saber realmente quién fue Martín Miguel de Güemes y la gran pregunta, ¿era jujeño o era salteño? Para desarrollar y abordar esta pregunta y esta temática nos acompaña Jorge de Fincalveti, escritor jujeño. Jorge, gracias antes que nada por estos minutos. No, gracias a vos, José, y gracias a la audiencia de Canal 4. Venís trabajando hace mucho tiempo con esto, ¿no? Con la vida, con la obra, con la historia de Martín Miguel de Güemes. Y la pregunta central que quiero hacer es esta, ¿era jujeño o era salteño? Bueno, a ver, tenemos que decir que él nace en territorio que actualmente es Jujuy, que estaba dividido, después de la división de que cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, se crea la Intendencia de Salta del Tucumán. Al crearse la Intendencia de Salta del Tucumán, estaba comprendida Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Y Jujuy era la gobernación que pertenecía, sí, a la Intendencia de Salta del Tucumán. La provincia de Salta del Cien se funda en mil... Queda decretada como provincia en 1814, cuando también se dividía Tucumán. Pero Jujuy sigue dependiendo hasta 1836, cuando se hace la independencia. Pero el territorio y el lugar físico es de la provincia de Jujuy. Es la provincia... Es más, aún hoy sigue siendo parte de Jujuy. Sigue siendo parte de Jujuy, está muy cercana al Carmen, que según tengo entendido por la tradición oral un poco, se situaría en una finca muy cercana llamada La Quinteja. Pero lo importante de esta documentación, de esta acta que certifica el ingreso de Güemes al ejército español, es que tiene que haber él o su padre acompañándolo y tiene que haber basado los datos para que esté fehaciente para ingresar. Entonces es muy difícil que se mienta el origen, para conocer el origen, decir que el lugar que naciendo, decir un lugar inexacto. Es más, ahí en un ratito vamos a estar mostrando el acta, gracias también al libro que tiene, ¿no? Documentación histórica en relación para certificar esto. ¿De qué? Ahí está, mirá. ¿Qué significa esto? Contanos, Jorge. Es la foja de servicios cuando él ingresa al ejército español y en la parte superior arriba, cuando dice cadete Martín Miguel de Güemes, país Jujuy. Es decir, que él va avalando, porque además también está la firma de Texada, que es un oficial español, que creo yo que es el que posteriormente, que se decía Texada o Tejada, se casa con Macacha Güemes, que es la hermana de Martín Miguel de Güemes. Pero también está esta certificación de la foja de servicios, pero también hay unas declaraciones muy importantes en la autobiografía que se realiza el general Pesuelo, un general español, que en una oportunidad, al encontrarse, después de nuestra derrota de Vilcapujo de Ayuma, avanza sobre Jujuy y Salta, y al ingresar a Salta, él expresa que se encuentra enfrentado a un Güemes natal de Jujuy. Y Pesuelo, siendo español, tenía junto a su principal asesor, Saturnino Castro, un oficial salteño, porque y él difiere bien, y él está bien claro. Castro, natural de Salta, Güemes, natural de Jujuy. Ya directamente lo decía este general español en 1815. Pero también está la certificación de la madre, la madre de la jujeña. La madre es netamente jujeña. Cuando él ingresa al ejército, cuando estaba ingresando al ejército, era muy difícil el ingreso. Solamente entraba uno o dos personas por regimiento para ser oficiales. Le piden al padre la mayor cantidad de datos posible de la madre, porque sí o sí tenían que ser españoles. Eran muy estrictos. Eran muy estrictos para ingresar al ejército español. Y él se acerca a la catedral de Jujuy para ver los antecedentes que tenía la madre. Él ya lo sabía, pero sí tenía que certificarlo ante la iglesia, que era la principal del nacimiento. Y es ahí cuando le pasan todo el legajo y que proviene del fundador de San Salvador de Jujuy. Es descendiente directa del fundador de Jujuy. Es decir, que Güemes es descendiente directo del fundador de San Salvador de Jujuy y de un español. Familias completamente jujeñas y padres españoles. ¿Y ahora hay algún antecedente, algún registro histórico en relación a qué decía él? No, no hay absolutamente nada. O sea, yo, Martín Miguel de Güemes, ¿soy? No, no hay absolutamente nada. Los biógrafos que existen, los fundamentales, que es Atilio Cornejo y Bernardo Frías, en ningún momento, Atilio Cornejo dice que nació en Salta y trata de situarlo en la calle Salta, pero no muestra ninguna documentación. La única documentación... Pero tampoco hay registro de que él haya dicho, por ejemplo, que yo soy salteño o jujeño. No, para nada. Para nada. La única documentación existente de 1700 es esta foja de servicio y el acta de nacimiento. Y la madre también, obviamente. Y la madre, que había estado acá en Jujuy, precisamente, acompañando a su padre, que estaba muy enfermo, dicho y hecho, muere tres meses después, y ella, bueno, le pone el nombre de Martín Miguel, porque era el padre de ella, era Martín Miguel de Huichichía. Entonces, le pone ese nombre y lo que se prevé es que iba hacia Salta a tener su familia y iba a pasar la noche en la finca que ellos tenían en el bordo, llamada El Paraíso, y se le adelanta el parto. Ahí nace. Y ahí nace, sería la finca La Quinteja, que siempre se habló. Uno de los testigos, más o menos, de la tradición oral, es descendiente de la familia Ovejero y que ella nace en 1835. Es decir, que puede ser que haya sido casi contemporánea en unos años con la madre de Huemes. Y me decías que cerca del Carmen está el lugar físico. Así es, cerca del Carmen está el camino hacia el Santo Domingo, a mano izquierda, hasta 150 metros de la ruta que es principal. Más allá de esto, si es jujeño, si es salteño, me lo apropio o no me lo apropio, hay que decir también que tiene que ver con un gran hacedor también de nuestra libertad, de las guerras gauchas, de las guerras por la independencia, en donde supo también tener el apoyo no solo de los gauchos salteños, sino también y principalmente de los gauchos jujeños, que es por donde se entraba a la patria, se entraba a nuestro país. Sí, yo considero siempre y lo digo constantemente, jujuy el escudo de la patria. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que Huemes va a ser salteño siempre, él eligió su patria chica, él va a ser, va a ser respaldado, ha sido respaldado por todo el pueblo, quizás se olvide un poquito de nosotros, pero bueno, eso es la parte. Pero además, acá estamos justo en la esquina, lo tenemos al comandante de la corte, que es uno de los principios, primo hermano de Martín Miguel de Huemes y uno de los principales, las principales lanzas en la guerra de la independencia, que eran los defensores, los defensores de toda... En el norte grande, Salta, Cujuy, Tucumán. Así es. Perfecto. ¿Y cómo lo ves vos? ¿Cuál es la respuesta del jujeño? Porque presentaste hace muy poco tiempo el libro. ¿Cuál es la respuesta del jujeño también? No. Entendemos que fue, que es un héroe nacional, perdón, pero ya está, ya lo adoptó Salta y él también se reconoció salteño. Se reconoció. Él no se reconoció nunca. Belgrano es nuestro, de último. Belgrano es nuestro. No, 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 pero lo que sí, no cambia nada, pero es solamente una anécdota y nada más. Pero creo que Güemes sí fue un gran héroe nacional y eso no podemos negar. Ahora me quedo con esto que decías, ¿no? En Jujuy nace la patria, obviamente. Acá comenzaron y acá se defendió a la República Argentina en aquellas guerras por la independencia. Bueno, así es. El segundo artículo que está en mi libro está dirigido a los patriotas decididos, que es un batallón creado por Belgrano, creado por Belgrano y que él se nombra capitán. Como San Martín crea a los granaderos a caballo, tiene su ejército. Bueno, Belgrano en Jujuy crea un batallón, su batallón, porque él se nombra capitán, los patriotas decididos, que después se suman, diez días después, los salteños con el coronel Molde, los tucumanos con el general Rudecindo Alvarado, y Belgrano termina diciendo en varias oportunidades, mi ejército, al valor de mis compañeros, y en una oportunidad Bernabé Araúl de la Madrid le recrimina a Paz, al Manco Paz, un general que escribe en su memoria, haciendo referencia al valor de los soldados que habían ingresado para ser los patriotas decididos, y les dice de frente que se ha quedado corto porque tendría que haber elogiado el valor, la valentía de estos jujeños que habían estado al servicio de la patria. Para mí ese es un tema importante para revalorizar también, porque no se habla mucho, y si se habla, recién ahora se está hablando de los decididos, que tiene que ver con esto, con este nombre, con la decisión de un grupo de personas, de hombres de jujeños, de defender o fortalecer la defensa de nuestro patria. Es muy importante, es muy importante. Y no se habla mucho. Pero es que también a veces se quejan un poco de Mitre, yo soy un gran admirador de Mitre, no me meto mucho en la parte nacional, que quizás dice que armó un poco la política, tuvo una tendencia. El valor histórico sería marginal. Sí, pero realmente a Jujuy no, no. Siempre se portó muy bien con los jujeños y valoro mucho. En el libro de Bartolomé Mitre, cuando habla sobre Belgrano, que hace la historia de Belgrano, él dice, Belgrano, Juan Ramón Balcarce, por orden de Belgrano, crea en Humahuaca el primer destacamento de caballería gaucha, cuando se suman 130 quebradeños y de otros lugares. Ahí ya se junta, ya comienza a juntárselo. Y antes, en la primera expedición, había 30 bomberos que estaban con Güemes trabajando en la frontera. Pero el aporte de los jujeños es realmente importante. Y a tal punto, a tal punto que cuando dona la bandera a Begrano, dice a mi ejército y al pueblo de Jujuy. Exactamente. En Jujuy nació la patria, coincido. Es más, el fin de semana recordamos al general Arias, hace un par de días también al rol de la mujer gaucha en las guerras por la independencia. Así que mirá si no hay tanto para contarle a nuestra provincia. Jorge, gracias por estos minutos. No, gracias a vos y gracias a la audiencia. ¿Qué es el proceso de revinculación paterno, familiar? Paterno, filial. Cuando hacemos referencia a paterno, filial, incluimos tanto mamá o papá, ¿no es cierto? Por lo general, estos procesos de revinculación se dan tras la suspensión a veces obligada o a veces ilegítima del contacto asiduo entre uno de los progenitores, por lo general el no conviviente. Antes cuando teníamos el régimen de las tenencias se marcaba un poco más esto de que justamente el término de tenencia hacía referencia a quien se hacía cargo específicamente o exclusivamente de todo lo que es cotidiano y el papá no conviviente es el que no tenía la tenencia. Hoy como ya se modificó la nomenclatura y tenemos un cuidado personal y por lo general son compartidas las cargas, ya no hacemos tanto la diferenciación entre papá conviviente o no conviviente, porque por lo general los niños al tener un régimen compartido pasan mucho tiempo en ambos domicilios. Pero bueno, básicamente la suspensión o la supresión del contacto entre uno de los progenitores y los niños tiene que ser fundado. La mayoría de las veces o por lo que generalmente nos consultan es decisión unilateral de uno de los progenitores, no lo ves más o porque no me gusta tu nueva pareja o porque no me gusta dónde te mudaste o porque no me gusta o no estoy conforme con la cuota alimentaria, entonces siempre por ahí mezclamos derechos que tienen como principal sujeto de derecho al mismo que el niño. Obviamente existe una ley penal que es la 24.270 que tipifica el delito de obstrucción o impedimento de contacto. Pero esa es la causa o la base de la suspensión y nosotros vamos a hablar hoy de lo que es el régimen de revinculación. Entonces también depende mucho la edad de los niños, las características propias de cuál fue la suspensión, si fue por una falsa denuncia o por si efectivamente hubo algún tipo de maltrato, negligencia en el cuidado, entonces dije, bueno, hasta que usted no me acredite que está llegando al psicólogo, que los niños están en condiciones, recién vamos a iniciar el proceso de revinculación. ¿Las revinculaciones son progresivas? ¿Es decir, se va haciendo de manera sutil, por así decirlo? No tenemos una receta, o sea, acá tenemos que trabajar en el caso en concreto. Por ejemplo, si son niños de muy corta edad, y por lo general como hay una falta de discernimiento todavía en el ser humano, es mucho más fácil y más simple la revinculación porque los niños a esa edad reconocen... No perciben tanto, digamos. Y no tienen mucha conciencia por lo que pasaron. Y a veces, por ejemplo, hay revinculaciones que se dan casi de manera inmediata sin intervención de psicólogos y nada, porque en realidad los chicos lo extrañaban, el papá o la mamá que no veían y no necesitan mucho, digamos. Ahora, cuando por ahí hay mucho tiempo sin poder mantener contacto con los chicos y en el medio hay esta inoculación que antes se llamaba síndrome de alineación parental que hoy ya está medio desvirtuado el término, pero en el fondo sigue siendo más o menos lo mismo. Por ahí dependiendo la edad y las características del niño, por ahí, no, yo no lo quiero ver porque me la hizo sofrir mi mamá o porque la hizo sofrir mi papá. Entonces, existen ese tipo de negativas al inicio de una revinculación sana. Por ende, sí o sí necesitamos la intervención de un equipo interdisciplinario, principalmente de psicólogos que trabajan de manera conjunta. Hoy tenemos psicólogos sistémicos, siempre, por ahí lo escucho al licenciado, no me sale el apellido, que lo entrevistaron un par de veces en la radio a la mañana, que trabajan de manera sistémica y justamente ven cómo iniciar los procesos de revinculación. A veces la primera etapa es en un ambiente terapéutico, en el consultorio de un psicólogo que va trabajando con los niños, con los adolescentes y con los papás que están en ese proceso de revinculación. Es decir, de intermediarios, digamos, para esa revinculación. Exactamente. A veces tiene que ser condicionado y también controlado el proceso de revinculación, dependiendo también de la gravedad, ¿no? De cuál haya sido la causa que inició la suspensión del contacto. Pero habitualmente, bueno, trabajamos siempre echando mano a lo que es el equipo interdisciplinario y a la mirada principalmente del psicólogo que brinda apoyo al niño, porque por más que esté en todas las condiciones, si el niño no está en condiciones de enfrentar un proceso de revinculación, tenemos que trabajarlo. No lo podemos obligar a decir, bueno, hace cinco años que no lo vea tu papá y cuando se cortó tenía tres años y tiene ocho. Ya cambió. Su cabecita va para otro lado, su vida iba en lo cotidiano por otro lado, por más que haya sido con o sin causa, con justa causa, digamos, la suspensión del contacto. Entonces, trabajamos siempre desde las perspectivas del niño. Mamás, papás tienen derecho, obviamente, a mantener un contacto asido y el papá o la mamá que tiene a su cargo el cuidado de los niños por ley y aparte de la moral y la buena costumbre, tiene la obligación de coadyudar a que este contacto con el otro sea asido y sea lo más sano posible. Clarísimo, como siempre. Agradecido por la presencia y por el tiempo, doctor. Muchas gracias. En este caso, para volver a hablar de un tema que habla el país. El país, la Argentina, está buscando a LOAN en la provincia de Corrientes. Y en el marco de los diferentes operativos, también comenzó el trabajo con perros de búsqueda. Para conocer un poco cuál es la labor, cómo trabajan los perros de búsqueda, nos acompaña Marco Saramayo, instructor adiestrador de estos canes. Marco, ¿cómo estás? Antes que nada, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Marcos, contanos un poco cómo es el trabajo que realizan los perros de búsquedas en casos como el que hoy estamos viviendo, ¿no? En relación a LOAN, este joven que hace seis días que no se lo encuentra. Bien, el trabajo que se hace generalmente en este tipo de búsqueda tiene que ser inmediato, ¿sí? A la inmediatez, aprovechando que el olor es reciente de esta persona, en este caso del niño que se extravió, ¿sí? Evitar, en estos casos evitar el... Que muchas veces pasa, ¿no? El rastrillaje de personas, caballos, animales. Eso perjudica el olfato de los canes, ¿sí? Los canes están bien preparados para la búsqueda de personas, ¿sí? Se dejan llevar mucho por el... Siguen el olor de dicha persona, ¿sí? Porque nosotros vamos descamando y dejando nuestras partículas de olor, ¿sí? Más en lugares rurales, ¿sí? Porque hay mucha vegetación, entonces queda... Eso te iba a preguntar, ¿complica entonces el operativo de búsqueda, que sea un lugar tan amplio, tan agreste, agrestre? No, 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 eso es muchísimo mejor para el perro. Ah, ¿lo ayuda a buscar? Lo ayuda, sí, 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 porque el olor queda pegado en la vegetación, ¿sí? Aparte, al ser zona boscosa, no permite que los rayos de luces del sol ingresen directamente hacia las partículas de olor. Entonces permanece más, permanece más por el fresco o por la sombra, todo eso permanece el olor de las personas. Hablabas recién de que tiene que haber una inmediatez, ¿no? Para comenzar el trabajo con los perros de búsqueda. Se dio a conocer que en el día de hoy, en el día de ayer, recién comenzamos con esto. ¿Están a tiempo? ¿Las horas corren? ¿Esto es problemático también? Sí, es problemático porque, por lo general, un olor de una persona puede perdurar en el ambiente, y en un ambiente rural como lo es en la provincia de Corrientes, máximo 72 horas, máximo 72 horas, teniendo en cuenta que, bueno, estamos entrando a la época invernal, bajó un poco la temperatura, no es tanto el calor, pero sí, perjudica que hayan ingresado tan largo, en tantos días haya pasado para que puedan llegar los perros. Ahora, ¿cómo es el trabajo previo? ¿Cómo identifica el cano a la persona que tiene que buscar? En ese caso, se está trabajando con perros de grande área, ¿sí? El perro de grande área busca una persona, busca el olor humano, el patrón humano. ¿Pero lo ves como uno ve en las películas, por ejemplo, que se hace oler prendas del niño, prendas de la persona, o directamente sale a buscar rastros humanos? Claro. Vi cómo están trabajando ahí y se separaron por cuadrícula, porque es un terreno bastante amplio. En sectores por donde se vio últimamente el niño, están trabajando con canes de rastro específico. Es justamente lo que vos decís, que sienten el olor de la persona y van detrás de ese olor. En los otros sectores, donde es cuadrante alejado al último punto donde se vio a la persona, al niño, se está trabajando con canes de grande área. Esos canes detectan el olor humano de cualquier persona que se encuentre por ahí. Entonces llegan hasta el lugar. En el lugar donde se vio por última vez, sí con los canes de rastro específico. ¿Y hay un tiempo de plazo en relación a cuánto tiempo, valga la redundancia, se lo puede buscar? ¿Se puede buscar a una persona? O sea, un operativo, ¿cuánto puede durar un operativo con los perros de búsqueda? Y mire, eso va a durar hasta que encuentren, porque la verdad que estamos en el caso de los niños de Colombia, ¿cuántos días estuvieron en medio del cielo? Canes que se pierde el rastro, ¿puede haber rastros nuevos en otros lugares? Sí, sí, porque si hay movimiento de la persona de un lugar a otro, dejó recientemente, porque el niño, si está en medio del monte, está asustado, obviamente se va a querer refugiar. Pero se va a desplazar durante las luces del día. Y en el lugar donde se refugió y en ese trayecto que hizo para desplazarse de un punto a otro, va dejando el olor. Y es olor reciente. Sí, puede pasar 10, 15 días y podés encontrar un olor reciente de un día anterior. Así que la búsqueda va a continuar hasta que encuentren a alguien. Y me baso en tu experiencia, tanto como adiestrador como personal especializado en esto. ¿Hay un porcentaje, manejan un porcentaje ustedes de un resultado positivo con un perro de búsqueda de personas? Sí, se trabaja correctamente el porcentaje, 100%. ¿Es alto? Sí, es bastante, sí, es bastante alto. Nosotros conocemos nuestros canes. Conozco al personal que está trabajando en Corrientes, de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Policía de Corrientes. Son profesionales y sus canes están muy bien preparados. Si trabaja o si el niño se encuentra ahí, lo van a encontrar muy pronto. ¿Cabe la posibilidad de que se pueda convocar también equipos de canes de otras provincias? Pienso en Jujuy, por ejemplo, que ha tenido también resultados positivos en búsquedas acá dentro de nuestro territorio. Sí, nosotros acá en Jujuy colaboramos dos veces en la provincia de Salta. Y en toda la parte norte del país hay perros certificados en lo que es búsqueda de personas. que lo tiene Catamarca, la Policía de Catamarca, Salta y Tucumán, Santiago del Estero, que está próximo y el mismo clima. Así que sí se va a convocar a fuerzas de otras provincias si la búsqueda continúa. Porque no va a dar basto los canes. Tengamos en cuenta que realizar un rastro de un par de horas, un perro, físicamente lo desgasta bastante. Eso es importante, hay que hacer un recambio del animal entonces. Exactamente, hay que hacer un recambio del can, como del personal también, porque es bastante cansador en un terreno así. ¿El personal también es personal que está preparado para esto, que está capacitado para poder manejar el perro? Más vale, sí. Este tipo de trabajo... Es un trabajo en conjunto, animal y el hombre. Sí, es un trabajo en conjunto, tiene que estar preparado para estar en el campo, para sobrevivir ahí, y aguantar el calor, el frío y continuar, porque uno cuando va a una búsqueda, da el 100%. Y cuando sentís que no, tu perro y vos no das más, es como que es una frustración. Entonces, uno se prepara tanto físicamente, nosotros como el can, para hacer recorridos larguísimos, para tener búsqueda en estos tipos de terrenos. Así que estamos preparados, el can y el guía también. Marcos, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.